Vamos a cambiar ahora de tema y vamos a ir a el tema que tiene un poco la centralidad en la agenda, al menos la del Frente de Todos. Hablamos del pedido de juicio político firmado por el presidente Alberto Fernández y con el aval de al menos 11 gobiernos provinciales para iniciar el juicio político a Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema de Justicia y a los restantes tres miembros. Para hablar de eso estamos con Carolina Galear, ella es diputada por la provincia de Entre Ríos del Frente de Todos y además presidenta de la Comisión de Juicio Político. ¿Qué tal Carolina? Nico Fiorentino te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo va a ser el proceso del juicio político y si ya tenés más o menos establecido cuándo se va a iniciar, cuándo se va a empezar a reunir la comisión? Bueno, estamos esperando el decreto de convocatoria de sesiones extraordinarias que está enviando el presidente de la nación en estos días y una vez que esté el decreto vamos a estar convocando seguramente para la semana del 20 de enero, estaremos convocando a reunión de comisión para poder empezar con el tratamiento del proyecto. El proyecto va a ingresar, esto es un tecnicismo parlamentario, pero aprovecho que te tengo en línea para consultarte, el proyecto va a ingresar como presentado por el Poder Ejecutivo o el bloque del Frente de Todos va a tomar el texto que dio a conocer Presidencia y va a ser presentado por diputados y diputadas del bloque. El presidente nos invitó a darle trámite parlamentario y eso significa que nosotros lo presentamos como en carácter de proyecto de resolución, que es la forma que adoptan los proyectos que se presentan de pedido de juicio político según el reglamento de la Cámara. Ok, y entonces eso empezaría a tratarse en la semana del 20 de enero. Carolina, ¿qué podemos esperar del trámite dentro de la comisión teniendo en cuenta que, al menos yo, y mirá que fui muchos años periodista parlamentario, no tenemos mucha experiencia en un trámite de juicio político? Bueno, la verdad que tampoco es que hay tanta experiencia porque ha habido dos juicios políticos grandes en la historia de nuestro país, uno en el 47 y el otro que fue cuando la corte de la mayoría automática, la corte menemista, en el 2003 fue, ¿no? Sí. Y la verdad que, nada, hay poca experiencia aquí también en la Cámara, pero estamos evaluando y observando esos antecedentes. Realmente cuando yo estoy en una comisión que en general no funciona y cuando funciona es porque hay un hecho de gravedad institucional de significación que trasciende, ¿no? Y me parece que en este sentido nuestro presidente ha optado por iniciar este camino del juicio político, que es un instituto que prevé la constitución justamente porque al conocer los chats entre esta persona de máxima confianza y funcionario del presidente de la corte y el ministro de Alessandro muestran algo que todos sospechábamos, que era la connivencia entre el poder judicial y el poder político, en este caso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque la persona de confianza de Rosati le sugería a el ministro de Alessandro cómo encarar la defensa del gobierno de la ciudad para obtener un fallo favorable en la coparticipación. Esto fue de alguna manera lo que rebalsó la gota al vaso y hace que la comisión se aboque al tratamiento de un proyecto cuyo lo que motivó fue las escuchas a partir de una serie de derechos concretos que se vinieron desarrollando. No solo el fallo arbitrario de coparticipación que obliga al presidente de la nación a violar la ley de presupuesto, porque la ley establece determinados recursos y gastos y la corte le dice, no, bueno, a la ciudad de Buenos Aires hay que darle más dinero y todo esto en detrimento de las provincias. Eso por un lado entrometiéndose el poder judicial en las funciones del poder ejecutivo de nuestro presidente, y por otra parte también, y que esto es gravísimo en términos institucionales, es que en cuanto a Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona y sanciona a los jueces del país, de la República Argentina, un órgano que se creó por la Constitución Nacional, la corte de repente dijo, este órgano, esta ley no va más, y tienen seis meses el Congreso para hacer una nueva ley. Si no la hacen, revivo la derogada, resucito la que fue derogada por ustedes. Cosa que es absolutamente violatorio de la competencia de los distintos poderes, porque, o sea, el legislativo, el Congreso es el que legisla, es como que el poder judicial se ponga a legislar. Y no casualmente esa ley que resucita, que no se puede hacer, pero lo hizo la corte, es la ley de Consejo de la Magistratura que establece que quien preside la corte preside el Consejo de la Magistratura, arrogándose también esa facultad. Es decir, los jueces van a ser sancionados o no, según lo que diga el presidente de la corte, cosa que hace mucho ruido por todos lados. Bueno, todas estas irregularidades se fueron ocurriendo, se fueron suscitando, fueron aconteciendo, y la semana pasada, cuando surge el tema de los chats, es como que es muy pornográfico, muy obsceno, y nuestro presidente tomó esta decisión acertada de comenzar este camino que es el juicio político, que es lo que establece la Constitución cuando hay más mal desempeño de los magistrados de la Corte Suprema. Estamos hablando con Carolina Galear, ella es diputada por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Juicio Político. Antes de darle la palabra a mi compañero Esteban Raffaele, te quiero hacer una pregunta más, Carolina, sobre todo subrayando esto, la inexperiencia que tenemos en términos de juicio político. Entiendo que puede ser muy prematuro, pero ¿es posible, es una posibilidad? ¿Se está pensando en citar, por ejemplo, a Horacio Rossati? ¿Y en caso de que sí, están obligados a presentarse las personas que sean convocadas por la comisión? Sí, por supuesto. Los denunciados no están obligados, están facultados a presentarse y, por supuesto, el reglamento dispone que tienen que ser convocados una vez que se produce toda la prueba. Entonces, ellos van a conocer la prueba producida, a partir de eso van a ser llamados a declarar. Pueden comparecer o no a declarar. Si no comparecen a declarar, eso no obstaculiza a que el proceso continúe y que la acusación vaya al recinto, se firme el dictamen y se proceda con la acusación. Pero siempre tienen garantizado el ejercicio del derecho de defensa. En el caso de los magistrados y el demás funcionarios, tienen la obligación de comparecer a la comisión si son llamados en calidad de testigo, siempre y cuando, siempre, y si no vinieran, van a ser denunciados en sus respectivos órganos disciplinarios. A ver si entendí, si estás convocado, si una persona está convocada en calidad de testigo, está obligada, si son las personas que están siendo juiciadas, no están obligadas. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, un juez que es llamado a declarar, tiene la obligación de venir. Si no viene el juez, puede ser denunciado por la comisión en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano disciplinario. Carolina Esteban Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, vos recién decías que la gota que derramó el vaso para iniciar el juicio político fueron los chats, estos que trascendieron, y que eso es lo que, en definitiva, motivó al presidente a avanzar con este pedido de juicio político. Mi pregunta tiene que ver con si el origen de esos chats no termina nublando esto que, si está, en definitiva, atado a hechos concretos, vos recién mencionabas, por ejemplo, el fallo de coparticipación, o el tema del Consejo de la Magistratura, bueno, ahí estaríamos hablando de cuestiones que la política podría discutir, pero si arrancamos con unos hechos que están discutidos, sobre todo por el origen espurio, de dónde salieron, ¿no se termina empantanando todo? Yo creo que no, porque en realidad, cuando hablamos de los chats, es un elemento más de prueba, y el chat lo que hace es que vos puedas pedir prueba en función de conocer acerca de esos chats, vos puedas llamar a declarar a Robles, puedas llamar a declarar a D'Alessandro, puedas llamar a declarar a muchísimas personas que están vinculados, o puedas pedir la interceptación de llamadas a la corte entre Robles y D'Alessandro, no necesariamente te basas en el chat, vos a partir del chat podés pedir prueba que sea conducente a esclarecer los hechos, eso es lo relevante del chat, pero el juicio o el pedido de juicio está motivado en otras causales, no en los chats. Es Carolina Galear, diputada nacional por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Juicio Político. Carolina, muchísimas gracias por la nota. No, por favor, gracias a ustedes. Chau, hasta luego.